El levantamiento de la confidencialidad de los archivos es importante, pero lo más importante es que la gente sepa finalmente qué declaran los agentes de la SIDI, por qué los familiares decimos de que aquí se trabajó para que no se sepa la verdad. La prueba de esto es Operación Cacerola. Operación Cacerola es un mensaje directo del Departamento de Estado de Estados Unidos con la orden de echar a uno de los principales sospechados de ser responsables de planificar el atentado, porque si se quedaban en el país y lo detenían, al igual que a Soleiman Pur, lo iban a tener que dejar en libertad porque no hay una sola prueba judicial respecto de todo lo que se lo acusa a Irán o a Hezbollah. Son todos informes de inteligencia. Es, en definitiva, todo lo que apertó, si se quiere, un tal Jaime Estiuso, que en definitiva son todos informes de inteligencia. ¿Qué significa esto? Chusmerío, chusmerío barato, pero que nunca se pudo probar absolutamente nada. Titular de la Asociación 18J, Sergio Burstein, hace referencia a que ahora se va a poder acceder, no solo a la documentación que todavía permanecía clasificada dentro de la SIDI, sino también a los testimonios de los ex espías. Y lo que no dijo Burstein, a lo que hizo alusión, es que la orden para que abandone el país fue dada por la SIDE a Moksen Ravani. Es decir, la propia SIDE que venía, y esto se supo casi desde un principio, algunos lo decíamos en completa soledad, pero probablemente se ratifique. Desde el atentado a la embajada de Israel, 1992, Moksen Ravani pasa a estar en la mira de los servicios de inteligencia. Ayer, más, se infiltra hasta un chofer. Un chofer de Ravani estaba infiltrado por la inteligencia argentina. Se obtienen grabaciones y escuchas. El atentado ocurre en 1994. Las grabaciones y escuchas sobre Ravani, en el lapso en el que ya estaba siendo un objetivo de inteligencia, jamás aparecieron y se sospecha que están destruidas. La propia inteligencia argentina jugó contra la investigación a pesar de que hacía que investigaba. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo que estos también son responsables de la impunidad y el kirchnerismo. Y varios jueces dijeron que tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Y aumentamos los presos a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Entonces, acá tengo la tapa que no fue el domingo siguiente a lo que se anunciaba. La tapa tiene como título principal, para frenar la inflación recorta en el gasto estatal. Y allí sí hay una foto de Ricardo Jaime, esposado con chaleco. Jaime, el primer funcionario K detenido. Pero para que esto ocurriese, y es absolutamente complementario, por eso lo presentábamos así, existía otra parte que tenía necesariamente que tener relación con jueces y fiscales. Además de la pata mediática, había una pata en el gobierno. Quien declara esto lo hace el 19 de febrero de este año, es decir, en una causa judicial, en trámite muy reciente testimonio. Es el periodista Hugo Alconada-Mont, del mismo medio, el diario La Nación, en la denuncia que plantea Fabián de Sousa contra todos quienes, aquellos que quisieron quedarse con el grupo Indalo, vía presionar a Oil Combustibles, autoría de Hugo Alconada-Mont, la nota que da inicio a toda la causa. Veamos qué es lo que dice Alconada, porque esto sí es verdaderamente interesante, de la cocina de cómo se manejaba el poder durante la era Cambiemos. Nadie puede decir que no se sepa por el mismo lado por el que llegó el testimonio de Carlos Fagni. Preguntado por Beraldi en la declaración testimonial, preguntan si existía relación entre Fabián Rodríguez Simón y el ingeniero Mauricio Macri. Sí, es uno de los abogados de consulta, declara Alconada-Mont. En ese momento era un asesor presidencial y era uno de los hombres en los cuales el presidente Macri se apoyaba para los temas judiciales. Le preguntan si sabía del funcionamiento de una mesa judicial durante el gobierno de Macri y quiénes la integraban y qué tareas cumplían. Sí, recuerdo que se hablaba de una mesa judicial en la cual había distintos abogados y funcionarios de confianza del presidente, que esa mesa incluía a Pepín Rodríguez Simón, José Torello, Pablo Clusellas, Alejandro Perechada, que era un abogado privado, aclaro, quienes se encargaban de evaluar las posibilidades de impulsar iniciativas de gobierno o de evaluar los pliegos de candidatos a asumir como jueces y también mantener algunas de las conversaciones con jueces y fiscales. Esa mesa judicial nunca tuve claro si incluía también a Daniel Angelici o a Gustavo Arribas, quienes también tenían relaciones con jueces fiscales, pero que por momentos parecían moverse en paralelo. Le hacen otra pregunta para ver si puede ampliar la verdad qué es lo que hacía esta mesa judicial de Cambiemos. Mantenían conversaciones con magistrados, dice Alconadamón en su testimonio bajo juramento, por temas de política criminal o política judicial, pedidos de jueces o fiscales o mensajes que desde la Casa Rosada querían transmitir a los jueces o fiscales. Lo concreto es que si puede ampliar cuando refirió a jueces, además mensajes que enviaban esos jueces y fiscales, si conoce casos concretos, ¿qué dijo Alconadamón? Estoy pensando, pero muchos fueron diálogos uno a uno, que si yo revelo, queda claro quién fue mi fuente. Pero sé que hubo contactos con jueces, fiscales, camaristas de este edificio de Comodoro Pi, con jueces y camaristas del Fuero Contencioso Administrativo y Comercial, pero me amparo en el secreto de las fuentes. Esto es declaración testimonial que ratifica el funcionamiento de la mesa judicial que pasaba mensajes uno a uno de las cosas que quería hacer el gobierno a los jueces y fiscales de Comodoro Pi. Ese judicial que tenía a uno de los Aguier integrándola directamente, me consta, pero plenamente, el pedido directo a Bonadio de que fuera encarcelado o alguien que, como no es una conversación en off, no voy a señalar, pero estoy mencionando a una persona importante de la actividad periodística. Y fue esa guía era decir, hay que meterlo preso, hay que encarcelarlo. Ahí, vaya a saber por qué, las circunstancias habrán determinado que resistiese, pero andaba pidiendo cárcel, lo han pedido para todos ellos, como lo pidieron para Jaime en su momento. Es muy bueno, dame la tapa para luego en la columna. Es muy ocurrente lo de, muy bueno lo de Gabriel Morini. ¿Qué tapa finalmente sacó la Nación después que Pañi decía que el domingo que la Nación iba a publicar la cara de todos los jueces federales que según la Nación, la vergüenza de la Nación, la delincuencia mediática de la Nación tenía protección, daba protección al kirchnerismo? Esa tapa que estaba prevista, como cuenta Pañi, desde adentro de la Nación, como para que no tengamos ninguna duda, ¿cuál fue el domingo? Bueno, el domingo la tapa era Jaime con el chaleco, con las esposas, en la primera etapa. A ver cómo es la fotografía, describímela que no la veo de lejos. La foto, Jaime escoltado por dos agentes de la Policía Federal, esposado, con las manos cruzadas por adelante y un chaleco antibalas. El título es Jaime, coma, el primer funcionario K detenido. Y obviamente, el cintillo, agrega el tema corrupción, ¿no? Es por el tema de los trenes chatados. Bueno, esta es una manera de decir cómo calmar a las fieras de la Nación con un procesamiento. Che, mantá en cana al que sea, pero ahora, porque si no, este domingo, no se empieza a matar a la Nación, que esta es la extorsión tremenda que hacen los medios de comunicación. Ahora imaginen ustedes que si los Aguier, con su cuerpito de neo-delincuentes mediáticos, porque esto es delincuencia, sin ningún tipo de duda, y si no lo discutimos, los invitamos a conversar acá de mil amores, por supuesto, a ellos o cualquier representante que quiera discutirlo a nombre de los Aguier. Esto es delincuencia mediática. Bueno, los tipos van a lograr, a conseguir, la cárcel de mucha gente después. Lo que quería decir, imaginen si con el corpito de los Aguier tienen esta fuerza, esta fuerza, la que tiene el que te dije, el diablo nacional, Héctor Mañeto, el dueño de Clarín.